Deportes Iquique tuvo un fin de semana amargo tras caer por la cuenta mínima en condición de local ante Cúrico Unido, que obtuvo de paso su primera victoria en el torneo de transición. El minuto 56 del partido fue clave, ya que el árbitro del encuentro marcó penal a favor de la visita luego de una infracción de Enzo Guerrero contra Alfredo Ábalos, y fue el ex Deportes Iquique Nelson Rebolledo que anotó el que al final fue el único gol del partido. Los jugadores coincidieron en lamentar el resultado, pero buscarán la revancha deportiva ante Wanders este viernes en Valparaíso. Cuando un rival se puede imponer sobre el otro en el juego, más allá de por ahí no ser tan vistosos como lo fuimos con Audac, sí fuimos superiores y hoy no lo fuimos, pero nosotros estamos tranquilos de que el otro día no fuimos los mejores y hoy no somos los peores, simplemente como te digo, fue un mal partido, esperemos olvidarlo rápido, queda mucho por delante y hay que seguirle metiendo. Sí, sí, veníamos de dos partidos de visita, sacando cuatro puntos, entonces es un poco molesto que de local no nos podamos hacer fuertes, hace mucho tiempo que no ganamos local, así que esperemos que ahora en Wander podamos conseguir estos puntos que perdimos acá de local. No, creo que no estuvimos, como te dije, no tuvimos la altura, no fuimos los protagonistas que teníamos que haber sido, tal vez por el estilo de juego de ellos, no lo supimos contrarrestar nosotros y nada, nos faltó eso para poder ganar. No tuvimos una buena mañana, tarde, como le quieren decir, esa es la realidad, no estábamos simple, perdíamos muchas pelotas y nada, fue eso lo que pasó y después creo que tuvimos dos claras y no las pudimos convertir, así que nada, no es excusa, se jugó mal, así que nada, pensar en el viernes en ganar allá de visitante. Los Dragones Celestes quedaron un décimo en la tabla de ubicaciones, con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Los próximos encuentros del CDI serán, como ya está dicho, ante Wander's en Valparaíso este viernes y ante Colo Colo luego del receso por fecha de clasificatorias mundialistas.